Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos otra vez a este canal, al canal de Ivonne. Ivonne contigo, mi nombre es Ivonne, para las que no me conocen y me quieran conocer. Tengo dos videos anteriores, que fueron uno de decoración, uno fue de cocina, y este es el tercer que tengo, que es, pues, limpieza de la cocina. Ahora, acompáñenme a esta limpieza y pónganse las pilas ustedes también, actívense la limpieza, acompáñenme y por favor, suscríbanse a este canal que está comenzando, para que crezca, para que un día sea, es un canal grande. Y las invito y comencemos. Vamos a empezar limpiando esta cocina que está, patas para arriba, todo relajo, y vamos a empezar, pues, por acá. Y ya ustedes me van a ir viendo cómo prosigue el trabajo, porque es mucho este relajo, porque ya estuvimos con mi hermana, con mi sobrina, y estuvimos con la familia, pero ustedes se van a dar cuenta cómo queda esta cocina después de este relajo grande. Les voy a mostrar cómo está a su alrededor. Pues vamos a empezar, chicas, recogiendo todos los trastes de ayer, que yo lavé y dejé escurrida, ya está escurrido, los voy a colocar en sus lugares, los plásticos, los platos, los vasos, las cucharas, todo eso ya está limpio, puesto que los lavé ayer. Y ahorita lo que voy a hacer es, voy a empezar a estar recogiendo todos los trastes de anoche y de la mañana para lavar, los que desayunamos para lavar. La jarra, los plásticos, puesto que en mi casa mayormente es puro traste de plástico que se ocupa, porque los de vidrio casi no me gustan. Sí me gustan, pero es muy raro que cuando vamos a comer, así muy entre familia, porque casi nunca comemos juntos, siempre comemos a mi esposo después de nosotros, nosotros primero. Pues tengo niños chicos, ahí no tenía café, así que tuve que comprar un sobrecito de café porque no teníamos nada en la despensa. Acabábamos de llegar de un viaje. Y pues ando recogiendo todo. Ahorita estoy lavando los trastes, donde el desayuno y un poquitito que había regoteado en el refrigerador, que yo no sé por qué había trastes en el refrigerador. Hasta las jarras que utilizo son de plástico, porque no me tardan los de vidrio, así que yo mayormente utilizo trastes de jarras de plástico para los refrescos, porque es lo que más tarda. Ahorita voy a limpiar lo que es la barra, que estaba llena de trastes, ya se ve desocupada. Ahora la barra estoy limpiando los trastes, ese trastes es del café, del azúcar, de la leche, del chocomil. Y lo coloco en su lugar. Si le tengo que poner más luces a la cocina es porque mi cocina está muy oscura, pues que es negra, 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 negra. Y pues hay que ponerle luz. La comida de los gatos. Y ahorita vamos a enjuagar los trastes. Yo limpio donde los escurro porque esa tarja es de una sola de donde se lava y donde se escurre no es de doble, es sencilla, así que yo lo limpio antes de poner los trastes a escurrir y ahí los dejo escurriendo. Y antes de almorzar los tengo que colocar en su lugar para que los que van a salir a la hora del almuerzo. Y antes de almorzar los trastes. Estas tapitas que les muestro amigos, que nosotros juntamos tapitas de plástico de los refrescos de chávez para ayuda para los niños con cáncer. Y ahora me toca limpiar la estufa. La estufa después del desayuno, almuerzo y cena hay que limpiarlo, mantenerlo limpio porque mi pobre estufa ya está bien viejita. Y si no la limpio, pues se imaginan cómo va a quedar mi estufa. Ella es muy, muy vieja. Y ahora bajar el garrafón que se ve horrible allá arriba, hay que bajarlo, los medicamentos del día. No, los guardo para que no se me olvide. Ese es el área del café donde yo preparo café. Ahorita no preparamos café porque hay mucho calor acá en el sureste. Hay demasiado calor para estar tomando café. En realidad casi no se ocupa porque aquí nuestro clima es muy cálido. Y ahorita estamos en tiempo de lluvia y no tomamos mucho café. En esa alacena mantengo todos mis trastes de plástico y parte de la alacena. Pero después ya les hago un pequeño recorrido para esa alacena. Y ahorita después de ya haber barrido y trapeado, barrido y limpiado los trastes y todo, me toca la trapeada. Trapear, trapear, trapear. Me gusta trapear con un poco de enjuague de ropa porque deja el piso bonito, lo deja como que le quita mucho el polvo, no se le impregna otra vez el polvo. Me gusta trapear con ese enjuague suavitel. Me gusta trapear con un poco de enjuague de ropa. Y ese es el patio que da de la cocina hacia afuera de la terraza donde tengo mi lavadora y el tendido de mi ropa. Bueno, chicas, y así es como quedó la limpieza de la casa que me costó. Me costó mucho, sí, es verdad que la pared de mi casa todavía le falta que la pintemos, vamos a ir. Y hay mucha humedad porque ha estado lloviendo muy seguido por acá, pero ya muy pronto le voy a dar una retocada a la casa porque tiene mucha humedad. Ahora les voy a mostrar cómo quedó toda la limpieza de la cocina. Así es como se ve la cocina que entrando de mi comedor hacia abajo. Yo tengo que bajar tres escalones abajo, cuatro escalones abajo y ya vengo hacia mi cocina. Como les digo, es mucho humedad la pared. No hemos terminado de pintar porque el color que compramos era un amarillo y el otro era otro color amarillo, pero no. Las vamos a cambiar por uno blanco para que se vea más claro. Y así es quedó. Ya todo limpio. Por acá la estufa, los trastes ya limpios. Todos esos trastes que ustedes ven abajo son los trastes que más ocupo porque los que están en las alacenas, esos trastes no los ocupo para nada, simplemente es almacenamiento. No me sirven, o sí me sirven, pero de vez en cuando, una visita, saca plato. Pero mientras tanto, no. Yo ocupo los que están acá abajo que son mis ollas, mis jarras, mis vasitos así de plástico. Mientras tanto, pues saco la luz de lujo. Pero mientras tanto, pues con lo que tengo acá abajo. Y ya limpié acá, donde está el aceite, la miel. El aceite, la miel. Aquí están las medicinas, las que están, pues, son las que más ocupamos. Y para que no se nos olvide tomar nuestro medicamento, pues aquí las dejo acá afuera. El horno ya está limpio, la licuadora de las palomitas. La guaflera. Los platitos que estoy, los vasitos que estoy escurriendo. Ya limpié ahí del lavabo. El piso ya está limpio. El bote de la basura ya está a pie. Y... Pues así quedó de limpiar la cocina. Como estaba, me costó mucho, pero... Rindió fruto. Bueno, chicas, sí, este es el resultado de la limpieza de mi cocina. Fue una cosa que se ve en cámara que fue rápido, pero no fue así. Me tardé como una hora, hora y media limpiando porque se sacudió, se barrió, se trapeó, se recogió, se lavaron los trastes. Pero es algo que a mí me gusta. Yo anteriormente tengo dos videos en el canal y no tienen vista, ni siquiera tenían suscriptores. Yo las invito a ustedes, amigas, suscríbanse, por favor, a este canal. Por favor, suscríbanse, visiten este canal, ojalá y les guste, compártanlo, hagan que, pues... Que invitar a otras personas a que se suscriban a este canal para que algún día crezca, para que algún día, pues, yo tenga suscriptores. Porque en realidad no tengo suscriptores. Y sí me gustaría que se quedaran conmigo, que pasaran y se quedaran conmigo. Les doy las gracias por estar acá. Espero que les guste el video. Y si hay alguna sugerencia para cualquier video que ustedes quieran de decoración. Voy a tener decoración, de limpieza, de lo que son los tours de los cuartos, pero un poco más adelante. Y un poquito más adelante lo que son los vlogs, porque, pues, en sí, pues, no me conocen a mí. Yo quisiera que me empiecen a conocer a mí. Y ya después, ya, pues, yo presentarles a mi familia y un poco más adelante, pues, los vlogs. Pero sí me gusta mucho esto de grabar. Disculpen, disculpen que la cámara se mueva mucho. Pero, pues, soy nueva, comprenda. Y, pues, amigas, muchas gracias por estar acá. Y nos vemos para la próxima.